Hace mil años, los hombres han tratado de establecer la verdad sobre las extrañas intrigas que rodean las últimas horas en la vida de Jesús de Nazaret. La vida de la Jerusalén ocupada por los romanos era tenso. Barrabás, un héroe popular, había sido condenado por Poncio Pilatos por la muerte de un soldado romano. Enardecidas multitudes se lanzaron a la calle exigiendo la libertad del asesino. Es en medio de esta tormenta que Jesús llega a Jerusalén. Esta película es una interpretación de lo que ocurrió en los días que siguieron. Los persistentes misterios acaso oculten para siempre lo que realmente ocurrió el día que murió Cristo. La actuación estelar de Chris Sarandon. Colin Blatley. Keith Mitchell. Jonathan Price. Barry Huckton. Jaius Sanders. Eleanor Brown. Tim Pidgeot Smith. Delia Bocardo. Y como estrella invitada, Hope Lange. ¡Hi, señor. Maravac. ¡Hol球, maravas! Parabas, Parabas, Parabas... Parabas, Parabas... Fuerte Antón, presidencia en Jerusalén de Poncio Pilatos. Ya lo sé, Parabas. No debí haberlo arrestado, no debí haberlo enjuiciado, no debí condenarlo a la cruz. Si hubieras escuchado a Tulio, Parabas habría sido estrangulado en su celda y no tendrías que enfrentarte a esa multitud. Si hubiese escuchado a Tulio, habría hecho mofa de la ley romana y no quiero ni pensar lo que el César habría hecho de mí. ¡Ah, la ingratitud de estos judíos! ¡Cuánto pienso en el tiempo y el costo invertidos en construir el nuevo sistema de agua para sus tierras! Eres un brillante ingeniero, Pilatos. Supongo que ese es un cumplido. ¡Oh, Tulio, al fin! Necesitamos tu consejo. Tal vez me ayudes a ver lo que tienen en mente. Algo que le guste al César. El César ha ordenado no hacer ninguna concesión a los judíos extremistas, en particular a los cabecillas. Crucifica Barabás. No tienes alternativa. ¿A esto le llamas consejo? No entiendes lo que sucede allá afuera. ¿Quieres que esto se convierta en otra algarada, en otro levantamiento? Si no lo crucificas, ofenderás al César. Por otra parte, si lo haces, tendrás a un populacho iracundo tras de ti. Gracias, Claudia. Es eso exactamente lo que necesitaba. Que mi esposa haga un análisis de lo obvio. Existe, por supuesto, una posibilidad. Ellos saben que en sus pascuas llevas a cabo un acto anual de piedad. Conmutar la sentencia de muerte a un judío puede ser una equivocación, Tulio. El año pasado liberaste a un incendiario. Y este año... ¿Estás sugiriendo seriamente que libere a Barabás? ¿Un judío que ha asesinado a un soldado romano? No, debe haber otra forma. Y no pienso rendirme a estos bárbaros. Ya que el perdón representa un gesto magnánimo de Roma hacia un pueblo conquistado, ¿por qué no llevarlo más allá y permitir que ellos elijan? Escúchalos, ellos ya eligieron. Exacto. Ofréceles otro criminal. Escogerán a Barabás. Ya no será tu decisión. Actuarás como la ley lo prevé. Y el César lo entenderá. Supón que eligen liberar al otro hombre. Bueno, no es probable que escojan a uno de los otros criminales que crucificarás. ¿Bandidos vulgares contra un enemigo de Roma? ¿Tú quieres que haga el ridículo? Encuentra a alguien tan importante como Barabás. Alguien que haya cometido un crimen igualmente ofensivo. Para liberar a Barabás tendrá que ser alguien a quien odien. ¿Y dónde podremos encontrar a un judío poco grato a las multitudes? ¡Bandidos vulgares! Barabás. Escúchalos. Ahora entiendo por qué odias abandonar la paz del templo. ¿Cuánto durará? No te envidio. No es fácil ser el gran sacerdote de Judea. No lo es, Nicodemus. Barabás mata a un soldado de Roma y los romanos asesinan a 100 judíos. Una aritmética que no me place. ¿Y a quién le gustaría? Revolucionarios fanáticos. Mucha sangre judía nos cuesta su heroísmo. José Bencaifás, le agradezco a Barabás una cosa. Al menos ha hecho que dejes de pensar en Jesús. Eso depende de si le has hecho llegar claramente mi advertencia. Sé que ese hereje ha sido visto cerca de la ciudad. Si vuelve a entrar una vez más, haré que lo arreste a los guardias del templo. No puedo creer que lo digas en serio. Por completo. No es digno de ti, José. No logro entender esa ira. Llegará el día en que entiendas. ¡Suscríbete! 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 Ahí está el pozo. Y el hombre del cántaro. Pedro, ¿cómo pudo saber que el hombre del cántaro nos conduciría el set? Lo arregló. No todos pueden ser milagros. También tiene un lado práctico. Pedro. ¿De dónde son? De Galilea. ¿Ambos? Sí. ¿Ocupación? Pescador. ¿Nombre? Simón. ¿Nombre judío? Simón Bayona. ¿Y tú? Juan. Nombre hebreo, Yohanan. No huelen a pescadores. Nos lavamos para las Pascuas. ¿En Galilea pescan con espadas? Un hombre debe protegerse. ¿Eso va contra la ley de Jerusalén? En marcha. Esperen. ¿Qué piensan de Barrabás en Galilea? No lo conocemos. Por supuesto. En Galilea todos son fieles súbditos del César. Damos al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Muy bien dicho para un pescador. ¿Quién dijo eso? Nuestro rabín. ¿Y qué pertenece al César? Impuestos. ¿Y a su Dios? Amor. Excelente. Nos convienen judíos como su rabí. En marcha. Seguimos. Soy Jacobo. Pedro. Juan. Vengan conmigo. ¿Cuándo llegará a la ciudad? A tiempo para el César. Esperaba que cambiase de opinión. Es algo insensato. Juan. Conoce el riesgo. Entonces, ¿por qué? Él diría que el profeta Isaías lo predijo. El profeta Isaías no entró al atrio del templo para expulsar con un látigo a los mercaderes que estaban ahí. ¿Qué es lo que verdaderamente apasiona a estos judíos bárbaros y supersticiosos? Su religión. Y dime, ¿qué pasaría si arrestáramos a uno de sus grandes sacerdotes, por ejemplo? Estás loco. No te preocupes, querida. No te preocupes. Eso no sería práctico. Su consejo religioso... Sanedrín. Gracias, Tulio. Está contra Barrabás. A ellos tampoco les gustan los fanáticos y los revolucionarios. Si pudiésemos encontrar a alguien que repudieran y que hubiese violado también la ley romana... ...habría el mismo problema. Tendrías a otro Barrabás. No si no tienes simpatizadores políticos ni populachos que lo apoye. Existe un rabín, creo que de Galilea, que hace unos días causó gran alboroto en el templo. Se llama Yeshua Ben-Yosef. ¿Cómo lo sabes? Lo he visto. Mientras haya violado la ley y su arresto no provoque mayores amotinamientos, no importa quién sea. ¿Y si es inocente? Es judío, Claudia. Veré que puedo... Sí, hazlo. Antes de que terminen encerrándose en sus interminables ceremonias. ¿Y cuándo llegarán los demás? Después. Luego de ver la habitación, volveré al pozo y los conduciré hasta aquí. Gracias. 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 ¿Lo apruebas, Pedro? Complaceral, rabín. Mis sirvientes los atenderán. Gracias, Jacobo, pero no será necesario. Insisto, Pedro, es de justicia. Haré todo, todo lo que esté a mi alcance. Jacobo, gracias. 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 Pedro y Juan están arriba. Suban a preparar la mesa. Ve. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! He hablado con personas que acaban de llegar de Galilea. Allá hay disturbios. Los romanos han matado a una docena de personas por protestar por la sentencia de Barrabás. ¿Piensas que eran pecadores entre los pecadores de Galilea y que por eso fueron muertos? Claro que no. Eso pasó porque eran judíos que protestaban contra la tiranía romana. Cuando cayó la tora de Siluam en Jerusalén y mató a 18 hombres, ¿crees que fue porque eran pecadores? ¿Lo crees, Judas? No. No lo creo. Murieron porque el mortero estaba mal mezclado y ellos trabajan en la torre. ¿Eso qué tiene que ver con la masacre de Galilea? Quiero decir que aquel que no se arrepienta... ...perecerá de un modo u otro. Lo entiendo. Lo que no entiendo... ...es por qué, aún sin ser de Galilea... ...me preocupo más que los otros por lo que le ocurra a sus patriotas. Todo lo que ocurra en Galilea es pequeño comparado con lo que ocurrirá cuando llegue el día del juicio. Y está por llegar. Lo que Judas dice, Rabí, es que si alguien debe ser asesinado antes del día del juicio, que sean los romanos. Quiere alcanzar el reino de Dios sin tener que morir en el camino. Moriría por una causa en la que creyera. Nadie quiere morir. Entonces, ¿por qué entrarás en Jerusalén esta noche sabiendo... ¿Sabiendo qué? Lo que todos saben... ...que ahí hay hombres que lo quieren muerto. Es necesario... ...que el Hijo del Hombre entre en Jerusalén en las Pascuas... ...sufra a manos de abogados y sacerdotes... ...sea traicionado y crucificado... ...y resucite al tercer día. ¿Por qué nunca dices directamente que tú eres él? Judas. Deja de hacer preguntas. Que las haga. Yo quiero creer. Creo en lo revelado. Pero soy joven. Hay muchas Pascuas por delante, hay mucho que hacer aquí y ahora. Y no puedo evitar pensar que como judío... ...podrías usar los poderes que conocemos para ayudar a otros judíos como Barrabás... ...que combaten a los romanos. Piensas demasiado, Judas. Y sientes muy poco. Pero así es como debe ser. He dado a ti y a nosotros ciertos poderes. Usa bien ese poder. Te pido que me ayudes a usarlo... ...para reforzar la unidad de los judíos contra los conquistadores de Israel. ¿No me has escuchado, Judas? Pareces pensar que he venido a traer lo que tú llamas paz en la tierra. Para ti la tierra es Israel y el único enemigo, Roma. Es preciso que ensanches tus pensamientos, Judas. Tú eres el amo de esta casa. Pero debiste preguntarme. ¿Por qué, Ruth? Conozco bien tu hospitalidad. Las Pascuas son una fiesta familiar. ¿Por qué arriesgarse? Hay personas que valen ese riesgo. ¿Y él es una de ellas? ¿Qué crees que pasará si lo encuentran aquí? ¿Pasar? ¿Tiene que pasar algo? Jacobo. Cualquier niño de esta ciudad sabe lo que Jesús hizo en el templo. ¿Dónde estabas tú, entre otros? Es el Pesacruz. Por favor. ¿Qué crees que pasará... ...si lo encuentran aquí? ¿Te arruinarás? Sí, es posible. ¿Te complace la ruina? No. Pero algo dentro de mí encuentra cierta alegría en sus palabras. Cada vez que lo oigo hablar es como una iluminación. ¿De qué sirve a un hombre conquistar el mundo entero y perder su alma? Cada vez te entiendo menos. Porque nunca lo has oído hablar, Ruth. Nunca lo has oído hablar. Han estado conmigo durante largo tiempo. Han visto lo que yo he visto. Miseria. Corrupción. Venganza. No podrá haber paz aún. Naciones se alzarán contra naciones. Reinos contra reinos. Habrá terremotos, hambre, pestilencia... ...y terribles señales del cielo. Estoy citándote, maestro. Yo pretendo darles... ...una elocuencia y una sabiduría... ...que sus enemigos no podrán resistir. No será sencillo. Deben estar seguros de corazón. Pues estarán solos. Sus amigos los traicionarán. También sus familias. Bien. A problemas más inmediatos. Judas. ¿Tenemos dinero? Después de las compras para las Pascuas. ¡Es la ruina! Ha vuelto a tomar para sí. ¡No te atrevas! Judas. Olvidas que Mateo era recaudador de impuestos. Creció entre ladrones. Y en Mequillo un ladrón renegado. Viviendo en hermandad con un educado patriota. ¿Qué tal el milagro? Antes de ser tu discípulo... ...conocí a muchos hombres que ahora son tus enemigos. Al llegar a Jerusalén creí que no me reconocerían, pero... ...sí lo hicieron. El día del templo quisieron hablar conmigo. Lo sé. ¿Cómo? Los vi. ¿Por qué no me lo dijiste? Me confundes. ¿Por qué crees que he tratado de despertar tu cólera... ...respecto a lo que pasó en Galilea? ¿Para hacerme volver a Galilea? ¿Ahora? Sí. Ya antes te he visto iracundo. ¿Por qué no ahora? Entre todos mis discípulos... ...a veces me sentí más cerca de ti... ...porque tú eras quien mejor entendía mis palabras. Pero lo que esperas de mí, Judas, es tanto... ...y tan poco... ...vivir aquí... ...en vez de la vida eterna... ...a través de mi muerte. Si crees que puedes alterar eso... ...por mi bien y por el tuyo, no habré de detenerte. Ni de juzgarte. ¿Qué quieres decir? Prefiero morir. Eso lo sé también. Muy bien. Vamos. Cada uno verá la forma de entrar a la ciudad sin atraer la atención. Es muy importante. Nada debe ocurrir hasta que el ceder haya pasado. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José de Arimatea y yo somos los únicos miembros del tribunal que no vemos culpa en Jesús fuera de unas cuantas desviaciones del Torah. ¿Unas cuantas? Permítanme. He estudiado la ley más tiempo que ningún otro. Así que empiezo. Romper el sabat, colocarse por encima de lealtades familiares, explotar las palabras de los profetas. A los que conoce bien, y sí, propiedad. Contribuir al pánico público, prediciendo el fin del mundo. Escandalizar en el templo. Y usar trucos mágicos para seducir a los crédulos que necesitan milagros. Y no ven culpa en todo esto, si el ángel salvó a Isaac. Y los muros cayeron al sonido de la trompeta. Y Moisés llevó las plagas a Egipto. ¿Por qué no habrían de suceder milagros? Porque esos eran tiempos antiguos. ¿Y quién sabe lo que pasó? Esto es hoy, ahora. Son tiempos modernos en Jerusalén. Ve la realidad. Somos un pueblo conquistado, Nicodemo. El milagro que necesitamos no es el de convertir el agua en vino. Aparte de los milagros, ni sabemos cómo se exageran las cosas. Ha hecho tan solo un poco más de lo que la mayoría de nosotros ha hecho en una u otra ocasión. ¿Cuándo fue la última vez que proclamaste ser el Mesías? Controla la lengua de tu hijo. Aarón, por favor, basta. Perdóname, padre. Buenas Pascuas, señores. Padre, hace un momento, un oficial romano hacía preguntas en la puerta. ¿Sobre qué? Tenía un interés particular en Jesús. ¿Y hijo por qué? Creí que querría saberlo. Le pregunté. ¿Y? Me contestó con una pregunta. ¿Dónde está Yeshua Bar Josep, el perfecto hebreo? ¿Y qué le dijiste? La verdad, le dije que no lo sabía. Pero ningún romano confía en un judío. Han estado hablando sobre él durante una hora. ¿Alguna vez lo has visto? Sí. También lo he oído hablar. ¿Dónde? En la sinagoga. El crimen de Jesús no es proclamar que él es el Mesías. El profeta dice que habrá de venir en estos días. La blasfemia está en su herejía. Y es algo tan monstruoso que aun si fuera un judío modelo en lo demás, eso bastaría para condenarlo. ¿Cuál herejía? No estoy al tanto de ninguna herejía. Porque no eres un estudioso de la religión, Nicodemo. Una herejía que reclama la comprensión de un estudioso de la religión difícilmente seria. La voz del filisteo... ¡Básaron! Traten de entender. En el día del juicio, ¿cómo habrá de juzgarnos el único y verdadero Dios? ¿Cómo nos juzgará? Por nuestra fe en él. No. Te equivocas como él. El juicio depende de lo que se hace, de la manera en que uno conduce su vida día con día. Dios te juzga por tu honestidad, tu caridad, tu amor a tu familia, tu obediencia a su ley. Es que la fe en sí misma no es suficiente. Todo, todo judío tiene fe en Dios. Tienes que ser merecedor de su perdón. Jesús ha dicho lo mismo. Hay que alimentar al hambriento, vestir al desnudo, cuidar del enfermo. ¿Dónde está la herejía? La herejía, en que reclama el poder de perdonar el pecado. Solo Dios tiene ese poder. Dice con los otros radicales que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y con ello pretende colocarse por encima de la ley que Dios nos ha dictado. Y sobre todo, dice, Crean en mí y serán salvados. No lo entienden. Se puede ser ladrón, asesino, ramera. Si deshonras a tu padre y a tu madre, arrepiéntete de tu pecado y él te perdonará. Crean en él y serán salvados. No creer en la ley y obedecerla para salvarse, sino en él. ¿No lo ven? No entienden lo que significa. Está atacando la esencia misma del judaísmo. Han dejado de gritar. No les está permitido hacer nada en Pascuas, ni siquiera protestar. Un mesías. Sus antiguos manuscritos y libros predicen que vendrá uno en estos días. Nadie cree realmente en él. Pero, ya que su venida señala el fin del mundo, los mesías en ciernes como Jesús ponen nerviosos a los judíos. ¿Pero es un criminal? Sus abogados y rabinos lo tienen en un concepto muy pobre. Tengo la sensación de que si los alentamos lo suficiente, tal vez lo acusen de blasfemia. No, no basta. El judío que deseamos debe haber violado la ley romana también, o al menos debe parecer que lo ha hecho. Hay un antiguo método político. Se llama juicio arreglado. Este informe dice que se proclama rey. La ley de los judíos. No está mal, Tulio. Puede entenderse como sedición. Solo hay un rey, nuestro César. Te olvidas de Herodes. Es un rey judío. Un rey mitad judío, querida. Y un payaso. Un títere del César. Jesús tiene un grupo de doce seguidores incondicionales. En la provincia ha logrado reunir grandes multitudes. Son enfermos, por dioseros, descontentos, pero también acude gente prominente. ¿Y en Jerusalén? Es difícil decirlo. El domingo se apiñaron cientos de ellos para verlo entrar a la ciudad sobre un asno. Un asno. Tiene cualidades para atraer la atención. Bien, lo usaremos. ¿Lo hago arrestar? ¿No cometiste ese error con Barrabá? Sí, que lo hagan las autoridades judías. Después de todo, es un revolucionario. De acuerdo, que mejor lo hagan ellos. ¿Dónde está? Esta semana estuvo en Jerusalén. Lo averiguaré. Bien, adelante. Encuéntralo. ¿Y si en verdad él es el Mesías? ¿Cómo podría ser el Mesías? No es siquiera un buen judío. Sin embargo, si lo es, no te pondría a ti y José como guía espiritual del pueblo judío en una situación un tanto delicada. Yo... No creo que debamos concederle el honor de permitirle arruinar nuestras Pascuas, ni de dividirnos aún más. Estamos de acuerdo en eso. Espero. Si se hubiera quedado en Galileo. Disculpe, maestro. Un soldado romano acaba de traerlo. Está esperando. Es de Pilatos. Quiere verme enseguida. ¿Es sobre el perdón de las Pascuas? No. Sobre Jesús. Pero, ¿qué interés podría tener Pilatos en...? Queda poco tiempo para las especulaciones. No debo hacer esperar a su excelencia. Nos quedaremos aquí hasta tu regreso. Tulio. Lamento la tardanza. Me detuve por esto. Es una lista de quienes viajan con Jesús. ¿Para qué la trajiste? Pueden ayudarlo a escapar. Averigüe todo lo posible sobre ellos. Pescadores casi todos. ¿Pescadores? Continúa. Los dos conocidos como Pedro y Andrés son socios de Santiago y Juan. Al parecer han empleado a varios de los demás en alguna ocasión. Oh, qué bien, Claudia. Ahora sabes dónde conseguir pescado. ¿Continúo? Sí, Tulio, por favor. Simón. También llamado Pedro. Nombre hebreo, Simón Baayuna. Nativo de Bethsaida. Es el más prominente de los doce. Está constantemente con Jesús, de quien se sabe es muy cercano. Su casa en Caponia es su cuartel general en Galilea. Mateo. Nombre hebreo, Libai Ba-Halpai. Su seudónimo significa regalo de Dios. Ex recaudador de impuestos de Herodes. Felipe. Conocido también como Pifas. Se cree que fue discípulo de Juan el Bautista, quien por cierto fue decapitado por Herodes. Andrés. Nombre hebreo, Anderai Ba-Yona. Hermano de Pedro. También discípulo de Juan el Bautista y uno de los primeros en seguir a Jesús. Tomás. Nombre hebreo, Toma. Se cree que sus convicciones son menos fuertes que las de los demás. Lugar de nacimiento y ocupación desconocidos. Juan. Nombre hebreo, Johanan. Hijo de un pescador de Galilea llamado Sebabí. Se cree que nació en Bethsaida. Tiene un hermano llamado Santiago. Santiago. Nombre hebreo, Jacob Ba-Sebabi. Jesús se refiere a los dos como los hijos del trueno, pero se desconoce la razón. Simón. Nombre hebreo, Shimon. Pedro se llamaba así hasta que Jesús lo cambió para evitar confusiones. Nathaniel. Significa regalo de Dios. Nombre hebreo, Bartolomai. Viene de la aldea de Canán en Galilea. Fue traído al grupo por Felipe. Santiago el Joven. Nombre hebreo, Jacob Ba-Yalpai. Ocupación desconocida. Es todo lo que se sabe. Judas Iscariote. Nombre hebreo, Yehuda Iscariot. Viene de una familia de talabarteros. De los doce es el único que no es de Galilea. Guarda y administra el dinero del grupo. Tal vez sea el más brillante. Soy el gran sacerdote José Caifás. Sí, rabi, ya lo sé. El procurador está esperándolo. Venga conmigo, por favor. Esperaré aquí. Él entenderá. ¿Entender qué? ¿Que un judío se siente denigrado por entrar a la casa de un gentil? Volveré. Así que no quiere problemas en estas Pascuas. Nada de manifestaciones ni de peleas en la calle. No, no lo deseamos. Entonces, ¿por qué no lo han arrestado? No podemos hacerlo en las Pascuas. ¿Por qué no? He visto a los guardias de su templo arrestar a los ladrones. Efectivamente, Excelencia. Pero este no es el mismo asunto. Quiero que lo arresten y que lo lleven a juicio. Es contrario a nuestra ley convocar al Sanedrín para un juicio durante las Pascuas. No estarán obligados a llevarlo a juicio. Gracias, Excelencia. Pero es más complicado de lo que parece. Cuenta con seguidores muy vehementes. Es decir, rebeldes y peligrosos. Además, no sabemos con exactitud dónde estar. Ah, yo conozco a los rabinos. Si Jesús es todo lo que tú dices, de seguro tendrán a alguna persona siguiéndolo. Lo encontrarán. Le hemos advertido que se aleje de la ciudad. ¿De veras? ¿Sopena de qué? Los judíos no estamos autorizados a dictar sentencias de muerte. Así es. Solo pueden condenar. Es un arreglo que les favorece. Los romanos cargamos con la culpa final sobre nuestra conciencia. ¿Cuánto hace que tu pueblo lleva a cabo negocios en el atrio del templo? 500, 600 años. Es el centro de su vida diaria, ¿no? Parecido al foro romano. Y no querrán que se presenten disturbios en ese sitio, ¿verdad? Claro que no. No quiero que huya. Quiero que lo arresten, lo encuentren culpable y me lo entreguen después. ¿Culpable de qué? De lo que sea. Pero lo quiero culpable. Excelencia, debo darle alguna razón a mi pueblo. Debes satisfacerle a tu pueblo saber que estoy haciendo esto para evitar derramamiento de sangre en esta antigua ciudad. Entonces, ¿por qué no hace que lo arresten? Como tú sabes, José Caifás, hay una docena de hombres que darían cualquier cosa por ser nombrados sacerdotes de Jerusalén. estoy seguro de que los hay, excelencia. Son muchos los que ambicionan su puesto en Judea. No pucha advertírtelo otra vez. ¿Por qué Jesús tiene tanta importancia para ti? ¡Ya, basta! No pruebes mi paciencia. Solo pensaba en cuál podría ser el beneficio mutuo que podríamos obtener. Le doy mil disculpas. Pero si pudiera instruir a sus tropas para... Para que hagan el trabajo por ti, ¿no es así? Nuestro trabajo, excelencia. Además, sus hombres son más eficaces que los míos. Está bien. Haré un trato contigo. Encuéntralo. Arréstalo. Y mis tropas estarán ahí para apoyar a tus guardias. ¿Qué te parece? Responde. Dime, ¿tu pueblo cree realmente la historia de Pascua? ¿Creen verdaderamente que el Mar Rojo se abrió para que pudieran escapar de los egipcios? Escapamos, excelencia. ¡Venga! ¿Estás bien, José? Sí, Sara, sí. Se ha hecho tarde. Nicodemo y José de Arimatea están aquí y deben irse pronto. José, ¿qué quería Pilatos? Te lo diré después. No debo hacerlos esperar. ¡Gracias! 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 ¿Es tuyo? No. ¿De quién es? ¿Lo robaste? No. Te creo. Dámelo. Pertenece a otras personas. ¿Para quiénes? Son amigos míos. Eso pensé. Y conozco el nombre de uno de ellos. Como sea el tuyo. Eres Judas. Judas Iscariote. No. Te equivocas. No me equivoco. Te vi el otro día en el templo. ¿Qué quieren? Saber quién más está ahí. Jesús, por ejemplo. No sé dónde está. Créeme, no lo sé. Convénse de eso al gran sacerdote. ¿Qué posible interés tiene Pilatos en arrestar a Jesús? Todos sabemos que Jesús se ha cuidado muy bien de no ofender a los romanos. Conozco a Pilatos. Tiene un turbio interés en esto. Por lo que has dicho antes, te interesará entregar a Jesús a los romanos. Jesús está dividiéndonos con su fanatismo. Y quienquiera que nos divida, ayuda a los romanos. Si no los hubiera escuchado a ustedes y a sus llamados amigos, lo habría arrestado después del escándalo del templo. ¿Qué hubieras hecho con él? Lo correcto, según mi conciencia. Lo habría sometido a juicio por herejía ante el Sanedrín convocado en pleno. Durante las Pascuas eso es imposible. ¿Qué vas a hacer, hijo mío? Tratar de encontrarlo. ¿Y si lo encuentras? Haré todo lo que sea necesario hacer. ¿Incluso entregarlo a Pilatos? ¡Sí, Nicodemo, sí! La supervivencia de nuestro pueblo pende de un hilo muy delgado. Y no pienso arriesgarla ni por un tanto así para salvar a un solo hombre. Debemos ver al sacerdote. Lo siento, no puedo molestarlo. Tiene huéspedes. Gente importante. Haz lo que te digo. Y pronto. Descuida. No es a ti a quien quieren. ¿Sí? Buen pesa, Clavino. A ti. Traje a alguien a quien quieres ver. ¿Quién es? Uno de los discípulos de Jesús. Lo vimos entrar a la ciudad. ¿Estaba solo? Sí. ¿Cómo te llamas? ¡Responde! Judas. ¡Más fuerte! Judas Iscariote, Rabí. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo han traído aquí? No lo sé. ¿Es que no dejarán de hablar? Lila. ¿Qué te pasa? Nada. No es nada. Lila. En las Pascuas debe haber felicidad. El señor quiso que saliéramos de Egipto. Está alterada por el guardia que entró con el hombre llamado Judas. Está con el maestro y sus huéspedes. Así que dices que no está en la ciudad. No. ¿Está afuera entonces? No lo sé. Está por entrar a esta ciudad, ¿no es así? ¿Cuál es su destino, Judas? Debes saberlo. No lo sé. ¿Por qué no quieres decirnoslo? Porque lo amo. También tienes un deber como judío. Él también tiene un deber. Lo único que ha hecho es dividir al pueblo judío en un momento en el que es muy importante actuar con unidad. Eso debe cesar, Judas. Duele traicionar lo que se ama. ¿Crees acaso que un judío con temor de Dios, ya seas tú o cualquier otro, debe mentir a sus guías espirituales? ¿Mentiría Jesús? No. Haz lo que él haría. ¿Qué harán con él? Esa decisión nos toca a nosotros. Si debe ser traicionado por uno de los suyos, es justo que recaiga sobre mí. Ya he cometido ese pecado con la mente. Aún no, y trato de decírmelo. Y ahora lo entiendo. Mi única preocupación es protegerlo a él hasta que haya pasado el ceder. Es lo que quiere. Y tengo el poder de hacerlo firmando un pacto con ustedes. ¿Un pacto? ¿A eso se reduce todo? Te aseguro que serás recompensado por tu servicio. No quiero recompensa alguna. No puedo decir dónde está porque en verdad no lo sé. Pero, alguien ha de llevarme a él. Si siguen deteniéndome, esa persona se irá y no podré encontrarlo. Y si me liberan, pero insisten en seguirme, me negaré a ir. Y nunca podrán forzarme. Aún tengo convicciones. Eres libre. Volveré en unas horas y los conduciré. ¿Podemos confiar en él? Creo que sí. Piensen lo que quieran de mí. Solo espero que no me sigan. El pacto de un traidor. Pobre padre. Es como si lo que hace estuviera manipulado por el ansia de sacrificio de un carpintero judío. ¿Qué significa eso? Que Jesús quiere morir. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo podría probar que él es el Mesías? A menos que cumpla con la profecía de la resurrección. Y obviamente eso no puede ocurrir si no ha muerto. Así que tiene que arreglarlo. Haz algo útil, Aaron. Ve al patio. Y unge la puerta con sangre de cordero. Para que el ángel de la muerte no confunda esta casa con la de algún gentil cuando pase para destruir al primogénito. No seas tan optimista. Vamos, vamos. Que un nieto no demuestra ningún respeto por nada. ¿Problemos? No. Ninguno. Eres el último. Eres el último. ¿Por qué insististe en venir a Jerusalén? Desde la primera vez que fui a la sinagoga y desde los días en que era un niño y ayudaba a mi madre a carrear agua del pozo de Nazaret, Estaba en mí estar aquí esta noche. Todo hombre tiene un destino. Y es inútil resistirse. Tú tienes un destino, Pedro. Y te arrastrará consigo, como la marea arrastra la arena. ¿Y si tus enemigos logran destruirte? Vivo, soy solo una voz para unos cuantos. Muerto, habré de ser la luz de muchos. Entonces, ¿quieres morir? No. No, Pedro. Con todo el corazón te digo que no quiero morir. Pero a menos que un grano de trigo caiga sobre la tierra y muera, estará solo. Solo muriendo... ...podrá dar fruto. Creo que tiene lo necesario. Gracias, Jacobo. Y gracias a tu esposa. Sé que está preocupada, así que dile, por favor, que me iré en cuanto haya terminado el cedro. ¿A dónde irás? Es mejor que no lo sepas. Buen pesar, Javi. Y para ti, Jacobo. Buen pesar a todos. Sí, gracias a Dios. Para ustedes, no habrá secretos. Esta noche, sobre todas las noches. ¿A dónde he ido a orar los últimos días? A Getsemaní. Ahora saben a dónde iré de aquí. Después, queridos amigos, no me verán. No es posible, señor. No lo entiendo. Volveré a ustedes. Durante un tiempo el mundo no me verá, pero ustedes sabrán de verme. Porque yo vivo, ustedes vivirán. Y entonces sabrán que yo soy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El hombre que recibe mis mandamientos y los obedece, me ama. Y aquel que me ame será amado por mi Padre, y yo lo amaré a él. Marcos. Marcos. Sí, Padre. Me gusta estar contigo. ¿Está mal? No. ¿Puedo ser tu discípulo? Conoces mis secretos. Eso te convierte en un discípulo. ¿No es así? Puedes irte. Maestro. Sí, Tomás. No hemos ido siempre a donde tú has ido. Siempre. Pero no pueden ir a donde iré esta noche. Eso es difícil de aceptar. Tomás. No es suficiente con que te diga lo que ya deberías saber. ¿Por qué? Te seguiría ahora, a todas partes, a prisión. Yo también. Yo también. Yo también. Pedro. Pedro. Antes de que termine esta noche, habrás de negarme no solo una vez, sino tres veces cuando cante el gallo. ¡Negate! Tómame. Daría mi vida por ti. Yo también. Yo también. ¡Basta! ¡Ya basta! ¿Quieren que todo Jerusalén se entere? ¿Qué? ¿Empezamos el ceder? Será el último que pasemos juntos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bendito seas nuestro Dios eterno, Rey del Universo, que has creado el fruto de la tierra. Amén. Bendito seas nuestro Dios eterno, Rey del Universo, que has creado el fruto de la tierra. Este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. ¿Por qué esta noche es diferente a todas las otras noches? Sí, abuelo. ¿Por qué no se lo preguntas? Porque esta noche es diferente de todas las otras noches. Porque esta noche recordamos a nuestros padres en Egipto. Todas las otras noches podemos comer ya sea pan con levadura o sin levadura. Esta noche solo lo comemos sin levadura. Porque nuestro pueblo lo comió mientras reía a Moisés. ¿Quién hizo de nuestras tribus una nación sagrada, amada por Dios? Se llama el pan de la aflicción. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo salió de Egipto tan deprisa que no tuvo tiempo de leudar el pan. Y comemos hierbas amargas para acordarnos de que nuestra suerte en Egipto fue amarga. Y comemos carnero, cuyo cuerpo esté íntegro, sin ningún hueso roto. Porque simboliza a Israel unido e indivisible. Ah, suspiro por el día en que pueda abandonar este país lleno de arena e ignorancia. No comprendo por qué le encuentras tan fascinante. Existe una atmósfera. Los dioses de un pueblo antiguo. Los profetas de Israel. Uno casi espera encontrarlos a la vuelta de la esquina. ¿Sabías que en el ritual de las Pascuas, los judíos siempre dejan un lugar vacío para Elías, el profeta? El que anunció la venida del Mesías. Lo toman en serio. Tienen fe en sus ritos. Es una religión muy vehemente. ¿Estás afirmando que nosotros no creemos? Me temo que es así, mi querida señora. Ningún romano moderno venera a nuestros dioses seriamente. Ah, si se conquista el mundo como lo hemos hecho, no se necesitan dioses. Los necesitamos más. ¿Cuántos países hemos conquistado en nombre de nuestros dioses? ¿Cuántos pueblos hemos aniquilado en nombre de nuestros dioses? ¿Cuántos esclavos hemos... Oh, basta Claudia, hablas demasiado. ¿Cuántas de sus sinagogas han sido destruidas por cuántos de sus conquistadores? Y de acuerdo con Jesús de Nazaret, el templo de Jerusalén está a punto de desplomarse. Esa predicción no lo ha hecho popular con sus seguidores. ¿Pero qué sentido tendría destruir sus templos, Tulio? Los llevan en la cabeza. Y no puedes cortar tantas cabezas, ¿verdad? Alguien va a intentarlo tarde o temprano. Son tercos. Imposibles. Excelencia. Del gran sacerdote Caifás. Jesús de Nazaret está en la ciudad. Uno de sus discípulos nos lo entregará esta noche. ¿Un traidor? ¿Y por qué habrían de ser inmunes a la traición, a la que no somos ajenos? ¿Cuántos hombres destaco? ¿Una docena? Ah, con diez es suficiente. Quería igualar las fuerzas. Jesús tiene doce. Menos uno. Un brindis. Por la perfidia. Y por usted, mi querida señora. Sí. Espero que no hayas puesto veneno en mi copa. Lo dejo a las esposas de nuestros emperadores. Oh. Esa lengua te va a causar problemas, querida. Buen pesar, Pilatos. Escúchenme. Quise pasar estas Pascuas con ustedes. Porque serán las últimas. No he de comer pan hasta que la profecía de Elías se cumpla y el reino de Dios esté aquí. Coman esto. Este es mi cuerpo. que será sacrificado por su salvación. Beban esto. porque esta es mi sangre que será derramada para que ustedes se salven. Desde este momento no habré de beber del fruto de la vida hasta que haya sufrido y el reino de los cielos haya llegado. Tomás hazlo a mi memoria pero es solo pan y vino esta es una nueva unión un lazo entre nosotros que durará para siempre al recibir esto estarán recibiéndome de la vida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Escúchenme y entiendan lo que voy a decir Para que las profecías puedan cumplirse En verdad les digo que uno de los que comen pan conmigo Habrá de alzarse contra mí ¿Cómo es posible? Lo digo antes de que suceda Para que cuando ocurra ustedes sepan Que yo soy él Uno de ustedes Va a traicionarme No, maestro ¿Quién será? ¿Acaso yo? ¿Quién será? Uno de los doce Él lo sabe Maestro Seré yo Eres tú quien lo dice No es suficiente Necesito oírlo de ti No he conocido A ningún hombre como tú Fue por eso Que creí al principio Que tú eras el Mesías El Mesías Que venía a liberarnos de la dominación Pero he dejado de creerlo No creo que la dominación romana Signifique algo para ti Si fuera así Y tú fueses en verdad el Mesías Los desaparecerías de nuestra tierra Cuando llegue el momento Harás lo que tienes que hacer Hay tanto silencio ¿Crees que se han ido? Aún no Jacobo Que se vayan ya ¿Entienden lo que estoy haciendo? Piensan en mí Como su maestro y señor Y hacen bien Porque lo soy Ahora Si yo Su señor Lavo sus pies ¿No deberían lavar los pies del otro? Con este ejemplo ¿No haría el uno por el otro Lo que yo he hecho por ustedes? Estoy hablándoles del amor Y ese es mi nuevo mandamiento Amense unos a otros Como yo los he amado De ese modo Todos los hombres de todos los tiempos Conocerán a mis discípulos Por el amor del uno hacia el otro Nos dejas Y sin embargo aún hay tiempo Para que huyamos juntos Podríamos ir a Betania O a Efraín No No pienso ir a Betania Ni a Efraín No vine aquí esta noche Para regresar a Galilea Entiéndanlo Todos ustedes La profecía debe ser cumplida Haz lo que tienes que hacer Pronto ¿Qué haré con esto? No es mío Dalo a los pobres ¿A dónde va? ¿No escuchaste? A dar limosna a los pobres Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida En la casa de mi padre Hay muchas mansiones Yo estoy por ir allá Con el solo propósito De preparar un sitio Para ustedes ¿Sí? Quiero hablar con el gran sacerdote Ya estuve antes aquí Él está esperándome Lo siento Pero no puedo molestarlo Está celebrando las Pascuas Él querrá hablar conmigo Espere aquí ¿Lo encontraste? Sí ¿Dónde está? En casa de Jacobo El comerciante ¡Aaron! De prisa El ceder debe estar casi por terminar Ve al templo y le avisa a los guardias Le diré a Pilatos cuando sea el momento oportuno Escucha padre No quisiera comprometerme Estás comprometido como todos nosotros Te guste o no Van a arrestar a Jesús ¿Cómo lo sabes? El hombre que estuvo aquí Volvió para decirle dónde encontrarlo ¿Aún está aquí? Sí En el patio Cuando se vaya Lo seguiremos y lo mataremos No, Débora ¿Por qué no? Los mandamientos No matarás Pero este es un traidor No dicen no matarás Excepto a un traidor Deja eso ¿A dónde vas? Afuera Hace frío ¿A dónde vas? Me voy de Jerusalén Vuelvo a casa No puedes Te necesito para interrogarlo ¿Podrás decirnos si dice la verdad? No podría hacerlo Les dije dónde encontrarlo Y eso es todo lo que voy a hacer No quiero tener que enfrentarlo No tienes nada de qué avergonzarte Aún no has entendido Lo amaba Tal vez lo ame aún Estoy haciendo esto Solo porque es peligroso Para todos nosotros Que sigas y Lo siento, Judas Pero debes acompañarnos Buenas noches Rabi Judas Deténgalo Deténgalo No tenías por qué hacerlo No los provoques No puedes hacer nada Como quieras Pilato ¿Por qué no vienes a acostarte? Porque no estoy cansado Adelante Llegó un mensaje de Caifás Encontraron a Jesús Bien Asegúrate bien De que sean los judíos Quienes lo arresten Y de que lo envíen Con el gran sacerdote No debe ser traído aquí Entiendo, señor Y si hay resistencia ¿Cuáles son las órdenes? Tienes mi permiso Para matar a tantos judíos Como creas necesario Tenme informado, Tulio Por supuesto ¡Atención! ¡En marcha! Ruega a los dioses Que el rey Herodes Nos ha informado también Ese mitad judío Sé que será informado Sus espías se lo dirán Y él se lo dirá al César El César está al tanto De todos mis movimientos Y muchas veces Antes de hacerlos ¡Alto! ¿Quién va a ir? ¡Un mensaje para el rey Herodes! ¿Estás ciego Para ver que no es medianoche? Su majestad Insiste en que sus órdenes Sean reportadas Con el rey Herodes Sin importar la hora Aquí no hay respeto No hay respeto en Judea En Galilea Nadie se atrevería A molestarme a esta hora Así es, señor No solo no hay respeto El aire se dio hondo Y las calles están atestadas Muy cierto Por dioseros, por doquier Hay moscas en el mercado Bien, ¿de qué se trata? Mil disculpas por esta intrusión Pero recibí orden Del jefe de guardias del palacio Espero que sea importante Entonces, adelante Mis órdenes son informar De inmediato De cualquier suceso extraño En Jerusalén Durante las Pascuas En particular Se ataña a los romanos ¿Pilatos? ¿Qué asunto tan importante Trae entre manos Como para despertarme? Fue visitado esta tarde Por el gran sacerdote ¿Estás seguro? Sí, majestad Encuentro difícil creer Que el gran sacerdote Acceda de mi grasa Entrando a la casa De un gentil Se quedó en el patio, majestad Vi cuando entraba Y esperé hasta que salió Unos instantes después A Benadar el centurión Marchó con un destacamento De soldados ¿Y? Alcancé a oír su conversación Iban a la casa Del gran sacerdote Es asombroso, ¿no? Tal vez presenciemos El día en que judíos Y romanos Se rasquen unos a otros La espalda En los baños públicos ¿Qué otra cosa escuchaste? Iban a arrestar Al conocido como Jesús de Nazaret Sí El nazareno finalmente Ha forzado su mano Como Juan el Bautista Forzó la mía Vete y tenme informado De todo Borraría lo que se ha hecho Si pudiera Lo sueño continuamente Debo decirte Que preferiría Ver al Bautista De pie junto al río Jordán Gritando al mundo Todas sus locuras Que ya sienten Mi memoria Día tras día Lo decapité Colocaron su cabeza Sobre una charola De plata Y hubo danzas Y libaciones Salome Salome Es asombroso Lo que se hace Por una mujer ¿Qué es esto? Monedas ¿Para qué? Treinta piezas De plata ¿Crees que lo hice Por unas monedas? Judas No conoces Las profecías Zacarías Predijo Que el cordero Sería entregado Por treinta Piezas De plata Apártalas Jesús vive Según las profecías Solo intento Seguir su ejemplo Treinta piezas De plata Debió ser mucho dinero En los días de Zacarías Pero ahora es apenas El precio de un esclavo Dalo a la sinagoga Es dinero sucio Dáselo al alfarero Que tiene esa tierra Como cementerio Servirá para hacer una tumba No Judas Es tuyo Llévalos hasta él Tendrán que arrastrarme Arrastrelo Los llevarás hasta él Y además lo señalarás ¿Has entendido? ¿Has entendido? Tráiganlo Mis órdenes son acompañar a sus hombres Y no intervenir en el arresto Solo si hay resistencia Deberé actuar Aarón Sí Quiero que vayas con ellos Pero sabes lo que siento Ve con ellos ¡Atención! ¡Ven, marcha! ¡Oh, Dios mío! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, señor! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Dónde está? ¿Por qué rompen a medianoche en mi casa? ¿Dónde está? Ya les dije. No lo sé. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Sabemos que estuvo aquí. Barón. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi padre me envió. Se avergonzó de venir en persona. Buscamos arriba. El nazareno no está en casa. Si nos dices de una vez dónde está, todos nos ahorraremos muchos problemas. No lo sé. Es la verdad. Te dije que esto pasaría. Él lo sabe. Dinos dónde están, Judas. No queremos emplear toda la noche. Tal vez... Tal vez... Tal vez volvieron a Galilea. En plena oscuridad. Tal vez fueron a Betania. Olfren... ¡Oh, Alfred! Getsemaní. El huerto de los olivos. Los de las antorchas. Sé dónde duermen. Date prisa. Avísale a esa. No. 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 No, no, no. Me llamo María. María Magdalena. Me dijeron que aquí podría encontrar a Jesús de Nazaret. No conozco a nadie de ese nombre. Perdone. Siento haberla molestado tan tarde. El que estás buscando... ¿Sí? ...es amigo tuyo. ¿Amigo? Sí. Sí lo es. Se ha profetizado... ...que voy a ser tratado como un criminal. Eso es lo que está por pasar. Ustedes serán odiados y perseguidos por mi causa. Serán puestos a prueba. Pidan... ...que se les dé fortaleza. Ahora debo estar solo. Podemos velar. ...y pidan... Quiere que lo aprendan. Padre... ...ha llegado el momento. Te glorifiqué sobre la tierra. Cumplí con la misión que me encomendaste. He hecho que conozcan tu nombre los hombres que habitan este mundo. Ahora saben que he recibido todos mis dones de ti. Y ahora hablan tu palabra. Y ahora voy hacia ti. Pero mientras esté en este mundo... ...te pido que protejas con el poder de tu nombre a todos aquellos que me has dado... ...para que como nosotros seamos uno. ...porque como tú me enviaste... ...también yo a ellos los envié. Que aquellos a quienes me he consagrado... ...también sean consagrados... ...por la verdad. Pero no es solo por ellos que te pido... ...sino por todos aquellos... ...que tienen fe en mí. Que todos puedan ser uno. Como tú, Padre... ...eres en mí y yo en ti. Que ellos también sean de nosotros. Que el mundo se convenza... ...de que sí me enviaste. Padre, ha llegado el momento. Padre, ha llegado el momento. Gloríficame... ...como yo te he glorificado. Pedro. Pedro. ¿No eres capaz de velar conmigo... ...ni siquiera una hora? Lo sé. El espíritu está dispuesto... ...pero la carne es débil. Oh, Dios, Padre mío... ...aparta de mí este cáliz. ¡Simón, Mateo! No. No se haga mi voluntad... ...sino la tuya. ¿Cuál de estos hombres es Jesús de Nazaret? ¿Cuál es? Mamá y al Señor. ¿Cuál es? También, teaching... Somos qué era más difícil. ...icios para mí. ¿Cuál es interés? No sé. Pero que sí, ...no sé. Yo soy Jesús. ¿Qué están esperando? ¡Apréndanlo! ¡Pedro, después les para! Me tienen, que se vayan los otros. Déjenlos ir. ¿A dónde los llevamos? A casa de mi padre. Pedro, ¿acaso no te he enseñado que quien a hierro mata, a hierro muere? ¿No sabes que podría pedírselo a mi padre y legiones de ángeles me defenderían? En marcha. Esto es terrible, José. ¿Y en las pascuas? No pudo evitarse. La ley fue impuesta hace mucho tiempo, cuando era cuestión de supervivencia. Pero tan serio es. ¿Acaso supones que te hubiera sacado de la cama a medianoche si no lo fueran? No. ¿Acaso supones que te hubiera sacado de la cama? No. No. ¿Acaso supones que te hubiera sacado en cualquier situación? No. No. ¡Abre la puerta! ¿Estás dormido? Me pareces conocido. ¿No estabas con Jesús cuando predicaba? Imposible. Nunca oí predicar. Mi suegro siente una enorme curiosidad por este hombre. Quería verlo antes de empezar. Como ordenes. ¿Hubo resistencia? Uno usó la espada. Jesús lo detuvo. Bien. Dijo, ¿acaso no sabes que quien al hierro mata, al hierro muere? ¿Y estás impresionado? Sí. Mucho. Sucede que no es cierto. Aquellos que matan a hierro aniquilan a quien no se defiende y siguen viviendo. Antes de que mi yerno fuese nombrado por Poncio Pilatos, fui durante muchos años gran sacerdote. No he podido dejar de preguntarme, ¿qué hace que un joven como tú presuma de ser el salvador de todo el mundo? ¿Estás loco? Nos han dicho que eres muy inteligente y bien versado en la ley, no dado a la extravagancia o a la indulgencia en tu conducta. Tenemos entendido que eres soltero y no tenemos ningún informe de algún escándalo. Sabemos que estabas asociado con prostitutas, pero nunca supimos que tuvieras, pues, un interés personal y humano en alguna de ellas. ¿Es cierto? Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ah, así que después de todo sabes hablar. ¿Pero qué significa los primeros serán los últimos y los últimos los primeros? Significa que las prostitutas entrarán al cielo antes que ustedes. Ya veo que no eres muy dado a la adulación o a la diplomacia. De hecho, ha sido tu boca la que te ha traído aquí esta noche. Dime, Jesús de Nazaret, ¿por qué enseñas la herejía? He hablado abiertamente para que todo el mundo escuchara. He hablado en las reuniones de la sinagoga y en el templo y en campos abiertos. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que oyeron lo que dije, ellos te dirán. Si obré mal al hablar de ese modo, demuéstrenmelo. Si tuve razón, ¿por qué golpearme? No. Dejenlo en paz. Dejenlo en paz. ¡Tú! Tú eres uno de ellos. No, te equivocas. ¡Guardias! ¡En marcha! El rabí está esperándonos. Este hombre estaba con él. Sus ropas son de Galilea. No sé de qué estás hablando. No conozco. No conozco a... ...a ese hombre. No conozco. Deshátenlo. No es un ladrón común. Jesús de Nazaret, el tema de la blasfemia ha surgido en relación a tus prédicas. ¿Tienes algo que decir? ¿No dirás nada? Muy bien. Procedamos. Honorables miembros del Sanedrín. He aquí a un hombre que está supuestamente contra la violencia. Un hombre que enseña el amor fraternal. Y como tal llega a Jerusalén. ¿Y cuál es una de las primeras cosas que hace este hombre de amor? Se dirige hacia el templo. Este hombre de paz. Este hombre de no violencia. Y derriba las mesas de los que cambian dinero. Y las bancas y las cajas de los vendedores. Fabrica un látigo con unos cordones. Y los azota a diestra y siniestra hasta que salen del templo. Mercaderes, ovejas, corderos, ganado. Y al hacerlo... Grita iracundo y fuera de sí. ¿Quieres decir a este augusto tribunal que era exactamente lo que gritabas? Es decir, si puedes recordarlo. Han hecho de la casa de mi padre una plaza de mercaderes. La casa de su padre. ¿Se lo imagina? Llama a nuestro sagrado templo la casa de su padre. Este carpintero de Galilea, que tuvo asociación con prostitutas y recaudadores de impuestos romanos, y toda suerte de personas desacreditables, se atreve a llamar a nuestro templo la casa de su padre. Pero en realidad no es tan sorprendente como podría parecer en primera instancia. Considerando el hecho de que también proclama tener el poder de perdonar pecados. Atribuyéndose de esa manera un poder que nuestra fe reserva a Dios y sólo a él. Pero esto tampoco es del todo sorprendente. Ya que también afirma sanar al enfermo, revivir al muerto, hacer ver al ciego, multiplicar en miles unas cuantas hogazas y peces y... caminar sobre el agua. ¿Por qué no? Ya que se refiere a sí mismo como el hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? ¡Pregunto! ¿Qué significa esto? Bienvenido, Nicodemo. Me alegra que estés aquí. Te alegra que esté aquí. ¿Por esa razón no fue informado de estos procedimientos? Toma asiento. Continuemos. Exijo saber por qué no fue informado. No hubo tiempo de notificar a cada uno. No hubo tiempo. Por favor, siéntate. ¿Están presentes mis amigos? ¿José de Arimatea? ¿Salomón? ¿Jonathan? ¿Está Miguel? ¿Está Abraham? No hubo tiempo de informar a nadie. Que disintiera de ti. Hay muchos miembros del Sanedrín que no están aquí. ¿Quieres sentarte? Tenemos importantes asuntos que atender. Sí. Estás haciendo lo que has querido hacer durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces has enviado hombres a espiarlo? ¿Cuántas veces han regresado como yo, impresionados por su conocimiento de la ley, por su filosofía, su odio a la hipocresía y su amor por la verdad? Pregunto, ¿cuántas veces? Siéntate, Nicodemo. Siéntate. Yo les digo, este hombre es inocente. Nicodemo, siéntate. Repito, que es inocente. La vergüenza que siento me impulsa a irme. ¡Pero no me iré! Me quedaré aquí en representación de muchos de nuestros miembros. Que preguntarán, ¿cómo pudo suceder esto? Pasamos a conocer la evidencia. Lo vi comer con pecadores, recaudadores de impuestos y rameras. Y sentí una gran cólera. ¿Le hablaste al respecto? Sí. Le pregunté por qué se comportaba de ese modo. Y dijo, los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Dijo que no había venido a redimir al virtuoso, sino al pecador. Dijo que no es lo que entra por la boca lo que hace que un hombre sea sucio. Sino lo que sale de la boca lo que lo ensucia. ¿Eso dijo? ¿Y? Dijo que todo lo que sale de la boca viene del corazón. Y en el corazón hay intenciones malignas. Asesinato, adulterio, robo, perjurio y calumnia. Y que esas son las cosas que ensucian al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no hace que un hombre sea sucio. Y dijo que el sabat estaba hecho para el hombre. No el hombre para el sabat. Y luego añadió que él, él era el del sabat. Yo vi cuando en su pueblo una mujer de mala reputación se le acercaba. Había sido prostituta durante años. Lo oí decirle que sus pecados estaban perdonados. Dí por favor, ¿conoces a este hombre a quien se le imputa el cargo de blasfemia? Sí, en efecto. No bien, pero lo conozco. No lo conoces bien, pero dinos, ¿qué sabes de él? Yo estaba en la sinagoga, celebrando el sabat cuando Jesús de Nazaret llegó a predicar. ¿Quieres decirnos, por favor, qué fue lo que dijo en tu sinagoga ese día de sabat? No recuerdo todo lo que dijo. No, solo recuerdo lo de la semilla de mostaza. ¿Qué? La semilla de mostaza. ¿Fue a tu sinagoga a hablar de mostaza? Dijo, dijo que el reino de Dios era igual. ¿Que el reino de Dios es como una semilla de mostaza? Todo el mundo sabe que esa semilla es la más pequeña de todas las semillas. Y así, una vez que se adentra en la tierra, crece y crece hasta que llega a convertirse en el arbusto más grande de todos. Y entonces da origen a unas grandes ramas para que los pájaros puedan construir su nido en ellas. Jesús de Nazaret causó una gran impresión, puedo asegurarlo. No solo en mí, sino en todos los que estaban allá. ¿Quieres decirnos de qué manera causó esa impresión, aparte de esa historia de la semilla de mostaza? Bien, pues verán. Él no era como los predicadores a los que estamos acostumbrados, no. Él enseñaba, él enseñaba con autoridad. Lo que enseñaba parecía venir de él. Es decir, no era como si solo estuviera recitando algún viejo manuscrito, no. Tenemos entendido que tú tenías un motivo más específico para estarle agradecido a este hombre. ¿Querrías contarnos, por favor? Mi alma estaba poseída en ese tiempo. Poseída por un espíritu maligno. Y... Jesús... Me sanó. Explícate. Quiero decir que el espíritu maligno que estaba en mí... Le gritó a Jesús... Y Jaime... Tu Jaime... Le gritó y le dijo después. Él le dijo... ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Acaso has venido a destruirnos? ¿Quieres decir que tú le gritaste? No, no. El espíritu maligno lo dijo. Entonces... Jesús contestó... ¡Basta ya! ¡Apártate de él! Y entonces... No supe lo que pasó, pero... Pero me dijeron que... Caía al suelo entre grandes convulsiones... Y... El espíritu maligno lanzó un gran alarguido y... Me dejó. Lo que tú acabas de describir... Es hechicería. Llámenlo como quieran. Él hizo más por mí de lo que ninguna persona había hecho. Él me curó. Yo... Él... 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 Adiós... Utilizó la mágia contigo. No, no. No, no. Tuve que hacerlo. No. No, tuve que hacerlo. Nunca quise las monedas. Uno, dos, tres, cuatro. No. Está mal. Contaré de nuevo. Uno, dos, tres. Ten. Tómalas. La ley... La ley dice que... ...un pacto se completa cuando las partes tienen posesión de la mercancía. Y lo oí decir. Tengo poder para destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. ¿Estás seguro de que lo oíste decir eso? Sí. ¿Lo oíste solo tú o lo escucharon otras personas? Muchos lo escuchamos. ¿Niegas lo que ha dicho? ¡Yeshua ben Joseph! Te pregunté directamente. ¿Eres tú el gran ungido? ¿El hijo de Dios? Esas palabras son tuyas. Te requiero. Por el Dios Altísimo. Dinos abiertamente. ¿Eres tú el Mesías, el hijo de Dios? Lo soy. Mi padre y yo... ...somos uno. Más aún... ...les digo... ...que de ahora en adelante... ...habrán de ver al Hijo del Hombre... ...sentado a la diestra de Dios Padre... ...y lo verán venir hacia ustedes sobre las nubes del cielo. ¡Ah! ¡Oh blasfemado! No necesitamos más testigos. El hombre dice que es igual a Dios. ¡Se ha atrevido a igualarse con el Todopoderoso! Irás con Ponzo Pilatos a recibir la sentencia. Cualquiera que sea tu propósito... ...no es el nuestro. Cuando... ...estés frente a Poncio Pilatos... ...no olvides jamás que eres un judío. Llévenlo afuera. No lo entiendo. No tenía que decirlo. No tenía que decirlo. Porque quería condenarse. ¡Ah! 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 ¿Qué haces aquí, Claudia? No podía dormir. Yo no me he acostado. ¿Cuánto tiempo va a llevarle a esos judíos lanzar una acusación contra ese hombre? Soñé con él. ¿Con quién? Con Jesús. Espero que haya sido un sueño agradable. Soñé que era un dios venido a la tierra. ¿De veras? Vaya sueño. Pilatos. Cuando lo traigan, déjalo libre. ¿Dejarlo ir? Es un hombre inocente. Claudia, ¿qué te ocurre? No tengas nada que ver con él. De otro modo lo lamentarás. No lamentaré nada. No, Claudia. Ya estoy cansado de tus sueños y supersticiones. Lo entendería si fueras una sirvienta, pero tienes educación como hija de un senador. Tal vez yo viva de sueños y prodigios, pero... Yo creo en nuestros dioses. Y tú no crees en nada. Yo creo en el poder y en la fuerza de Roma. Solo en eso creo. No crees en nada. Juan. Juan. ¿Y los otros? ¿Están en camino? No, estoy solo ¿Está su madre? Sí, llegó ayer de Nazaret Juan, no te había visto en tanto tiempo ¿Cómo está mi hijo? Está bien ¿Qué ocurre? Dímelo María, lo aprendieron anoche Lo arrestaron Pero estamos en Pascuas, ¿quién lo hizo? Fue Caifás y los guardias del templo ¿El gran sacerdote? ¿Qué? Y los romanos ¿Qué van a hacer con él? No lo sé En el ceder habló de abandonarnos Dijo que no podíamos seguirlo a donde iba Cuando quisieron apedrear a mi hijo Nazaret Su propia gente Tuve una premonición Pero los romanos no lanzan piedras Ellos crucifican No es seguro Por el acto de piedad de Pascuas Liberarán a un prisionero judío Mi hijo no será el perdonado Cuando era un bebé José y yo lo llevamos al templo de Jerusalén Para hacer las ofrendas Una pareja de palomas por nuestro primogénito Había un hombre santo llamado Simeón en el templo Nos bendijo Diciéndome Tu hijo Está destinado a ser el ocaso y el amanecer de muchos en Israel Y a ser un signo que los hombres rechazarán Y tú también Verás quebrantado tu corazón Juan Los romanos van a crucificarlo Han llegado Gracias, Tulio Si no se opone el procurador de su majestad imperial El César Tiberio El Sanedrín en pleno solicita la confirmación De la sentencia También desean que la sentencia sea ejecutada el día de hoy Antes de que llegue su sábado ¿Su sábado? ¿Te imaginas toda una nación que se toma un día libre cada siete días Porque su dios así lo ordena? Diles que esperen Bajaré cuando yo quiera Escucha esto El gran Sanedrín En su sabiduría y preocupación Por la justicia declara culpable de blasfemia a Jesús de Nazaret Hechicero, falso profeta y enemigo de Roma Que ha engañado al pueblo pretendiéndose rey de los judíos Cuánta arrogancia ¿Por qué te quejas? ¿Sólo cumplen tu mandato? ¿O lo hicieron demasiado bien? Sabes, cuando la desposé No se atrevía a abrir la boca Me demostraba respeto en aquellos días En aquellos días no te conocía como ahora El gran sacerdote está esperándote en el patio Todo lo que necesitamos ahora es que el populacho grite Barrabás Aún es temprano Pero a las siete la plaza estará llena Tulio, si creyeron los dioses Diría que están sonriéndome Pilatos, déjalo ir Claudia, ¿qué pasa contigo? Por favor Si lo dejo libre ahora, solo haría el ridículo Por favor Claudia, fui yo quien le ordenó a Caifás que arrestara a Jesús ¿Cómo puedo salir ahora y decirles que he cambiado de opinión? Por favor ¿Han traído al prisionero? Lo encontramos culpable de subvertir nuestra nación Se hace llamar el Mesías Y proclama ser igual a Dios ¿En qué ha ofendido a Roma? Si no fuera un criminal No estuviéramos entregándoselo ¿Y cuál es su crimen contra Roma? Si no hay provocación, ustedes deben arreglar este asunto Solo usted tiene el poder de ejecutar Si en este caso en particular no le agrada, tal vez deba llevarlo ante el César ¿Eso es lo que usted sugiere? Solamente le recuerdo que es la ley del César la que prohíbe al judío ejecutar judíos Solo los romanos pueden hacerlo ¿Cuál es su crimen contra Roma? Necesito una respuesta contundente Se ha proclamado nuestro rey Cualquier hombre que se proclame rey Es culpable de sedición contra Roma Llévenlo adentro Mañana por la mañana todo habrá terminado Y volveremos a la normalidad Casi no lo creo Tenemos que preparar todo para la visita del César Otra manifestación como la de hoy Y tendrás que visitarme en algún otro lugar Rodeado de caníbales en una isla lejana donde los dragones abunden No eres como yo esperaba Así que te proclamaste rey de los judíos ¿Lo eres? ¿Eres rey de los judíos? ¿Tú crees que lo soy? ¿O es que lo oíste simplemente? Si tú eres rey Tal vez yo sea judío Tu propio gran sacerdote te ha entregado Como su rey ¿Qué tienes que decir a eso? Mi reino No es de este mundo Pero eres un rey Soy un rey Para ese propósito nací Y para ese propósito vine al mundo Para dar testimonio de la verdad Y solo aquel que esté abierto a la verdad Podrá escuchar mi voz ¿Qué es la verdad? ¿Sabes que tengo el poder de dejarte libre? Y el poder de crucificarte Ninguno de tus poderes puede dañarme A menos que mi padre te lo otorgue ¿Quién eres tú? No me pidió que lo libertara ¿Crees que Claudia tal vez esté en lo cierto? Sus supersticiones siempre logran irritarme Una vez me despertó de un sueño Y me dijo que uno de los dioses De ya no sé cuál Le había hablado en un sueño Y le dijo que debíamos levantarnos Y caminar alrededor de la cama Cuatro veces No sirvieron de nada mis protestas ¿Te imaginas? Mi esposa y yo en plena medianoche Fui caminando alrededor de la cama cuatro veces Me sentí como un imbécil Y no pude volver a dormir ¿Por qué tiene que creer en algo Si yo he dejado de creer en todo? De joven veneré a todos los dioses Y nunca vi una sola señal De que uno de ellos me hubiera siquiera escuchado Un día dejé de implorar a los dioses el éxito Y desposé a Claudia Ella tenía bienes y conexiones Y mi éxito empezó enseguida Si no fuera por Barrabás Creo que dejaría ir a esa criatura ¿No era Juan el Bautista También de Galilea? Sí Herodes lo decapitó Herodes, sí Vino para las Pascuas ¿No es así? Sí Voy a dejar que Herodes conduzca este asunto Técnicamente está bajo su jurisdicción Que él se encargue de esto ¿Con qué fin? Porque creo que es lo más político Y si él condena al hombre ¿A quién ofrecerás a las multitudes? Perdóname, sí soy crudo Pero estás permitiendo que las supersticiones Nublen tu juicio Gracias Barrabás no desaparecerá No importa lo que hagas No encontré culpa alguna en este hombre He decidido enviarlo con Herodes Él tiene la autoridad para establecer legalmente Si es o no un sedicioso Y para sentenciarlo Fuimos utilizados Entiendo lo que hace Pero está usándonos para sus fines ¿Qué harás si Herodes lo devuelve? Siempre ves el lado oscuro de las cosas, Tulio ¿Pero qué harás? Ya sabré qué hacer Estás en un juego muy peligroso He sido soldado durante largo tiempo Tú también ¿He perdido una batalla? ¿He perdido una batalla? Aparentemente, señor Demasiado diplomático de su parte Ciertamente, sin precedente Háganlo pasar y también al gran sacerdote ¿Hay razón para que yo sepa de este caso? Más bien hay una razón por la que no debes hacerlo Galilea es el suelo natal del hombre Tú eres el tetrarca de Galilea Él tiene una cierta ascendencia Y me parece que corres el riesgo de enemistarte Con una gran cantidad de leales súbditos ¿Alguna otra sugerencia? Si me lo permite, sugiero que Ya que tanto el caso como las pruebas Provienen de Jerusalén Haz que comparezca Como un gesto de respeto hacia los romanos Y devuélvelo a Pilatos Que el peso de su muerte Si eso es lo que quieren Caiga sobre el gran sacerdote de Jerusalén Y sobre Pilatos mismo Ya veré Me han hablado mucho de ti Me alegraría presenciar una simple demostración De tu maravilloso poder Un pequeño truco de magia, tal vez No quiero un milagro grande Uno pequeño basta No podrá Es un falso profeta Ayudarías a tu causa si cooperaras más Se le declaró culpable de blasfemia No me importan tus cargos y legalismos Mis amigos quieren que este hombre actúe Quiero que haga cosas maravillosas Y nunca antes vistas Pero tu prisionero no solo se niega a actuar para mí Sino que tiene la insolencia de negarse a responder cuando le hablo Vas a presentarnos un pequeño milagro, ¿verdad? Puedes oírme, ¿no es así? Es... es sordo No No es sordo y desde luego no es mudo No entiendes que soy un rey Tu conducta es una afrenta a la dignidad real Él dice también ser rey ¿Rey? Eres el rey de nada Y monarca de ninguno El rey más ridículo que he visto Herodes lo ha devuelto Tenías razón Ojalá te hubieras equivocado Y no me recuerdes lo que debía hacer con Barrabás ¿Y ahora qué? Ahora que he dejado mis flancos expuestos Me veo obligado a hacer un cambio en mi plan de batalla ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? Es tiempo de entrar en batalla. Tráigan a los dos prisioneros. Ciudadanos de Jerusalén, cumpliendo con el acuerdo firmado con el pueblo judío por la administración romana, Roma ha accedido a liberar a un prisionero culpable de un delito capital. Esto debe hacerse durante las fiestas de las Pascuas. Este año es un placer para su excelencia Poncio Pilatos, procurador de Judea, dejar que el pueblo tome la decisión. En estas Pascuas el gobernador desea que elijan entre dos prisioneros Jesús de Nazaret, conocido como Yeshua Ben Joseph, acusado de sedición y Barrabás de Jerusalén, culpable de insurrección y de la muerte de un soldado romano. ¡Barrabás! 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 o en libertad, ¿qué debo hacer con este hombre? ¡Condénalo a la cruz! ¡Danos a Barrabás! ¡Aquí el hombre! ¡Miren! ¡Este es su rey! ¡Aquí el hombre! ¡Aquí el hombre! ¡Quién deje libre a ese hombre no es amigo del César! ¡Cualquier hombre que proclame ser rey desafía al César! ¡Cera! ¿Debo entonces crucificar a su rey? ¡No tenemos más rey que el César! ¡Viva! 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 ¡Ciudadanos, yo me lavo las manos! ¡Suelten a Barabas! ¡Fastíguenlo antes de crucificarlo! ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? Lo intenté. Pero ya escuchaste a esa multitud. Ahora lo que quiero es olvidar todo esto. ¿No sientes nada? Sentir por un judío. ¡Ya basta! ¡Desáquenlo! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué te pediste, Juan? 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 ¡Somos familiares! Déjanos pasar. Toma esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Deprisa! ¿Se ha consumado? Consumado. No quiero más acusaciones tuyas. Soy tu padre, debes respetarme. ¿Aunque envíes a la muerte a un inocente? Sí. Es mejor que muera un hombre, a que toda una nación sea despedazada. Es lo que siempre he creído. Y aún lo creo. Está en camino al Golgoth. No quiero más acusaciones. No quiero más acusaciones. Es lo que quería desde un principio, ¿no es así? Que es exactamente lo que ustedes querían. Nuestros motivos fueron muy distintos, Excelencia. Sea como sea, ha terminado. Buen Pesach, Raví. No. Sin alegría. No. 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 Niño. El Espíritu Santo La televisión presentó el día que murió Cristo.